Tenemos que estar muy unidas Solo así encontraremos la salida Hay que tomar la decisión Ven aquí a ayudar de corazón Y limpiar, muy bien lo harás Y todo listo y va a estar Ayudar, es amistad Así será hasta el final Hay que mostrar orgullo escolar Con tu voz todos te van a escuchar Somos muy fuertes, es real Así que vengan todos a cantar Miren bien, pues juntas vamos Poco a poco todo ya va mejorando Miren bien, pues juntas vamos Nuestro esfuerzo vamos a ir dando, 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 dando Y limpiar, muy bien lo harás Y todo listo y va a estar Ayudar, es amistad Así será hasta el final Y limpiar, muy bien lo harás Y todo listo y va a estar Ayudar, es amistad Juntas iremos hasta el final ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.